¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Aquí vamos a presentar una felicitación a mi hermana, sale de sexto y nosotros pasemos a segundo. Bueno, bueno, me voy a abrir la cámara, pues saludamos y me voy a acostar otra vez. Bueno, esta es una oficina donde vamos a grabar hoy, hoy, hoy. Y vamos a hacer el video de mi música favorita. Chao. A continuación, mi serro van a ser top 5, top 5 de mis canciones favoritas. Empezamos. La canción es esta de Sasha Benigieri, que se llama Para mover el esqueleto. Salió en el nuevo disco de Luli Mova, que van a sacar, el de Entre Amigos, que estamos llevando aquí en la Lapa. Exacto. Con yo he ido a la cueva, el de este moderato. Vamos a ver. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No lo ves, escuchas más solo a... 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 Y te vas toda solo a una noche para... Hola amigos, hoy también corrí casi, me cansé porque corrí y necesitaba cerrar bien, pero bueno, vamos a seguir con esto, estos videos, estamos en el negocio de mi papi, y mis tíos, de mi papá, de la familia, y pues en la piscina, las clips, y ya saben, clips, a veces, es la primera vez que vemos un video, aquí vamos a ver, no tengo que hacer, hacemos con buen promedio, ay, sí, que venimos a la verdad, muy bien, este, la de secundaria, para primero, entonces, para segundo digo, y bueno, vamos a poner la siguiente canción, que es, la de, celos, escúchate, es excelente esta canción, es de las mejores que me gustan, esta yo la canto con mi hermana, escúchate, escúchate, será yo, mi mamá la foto es bien mala, porque sale así, José María Napoleón y Mon Laferte, en el nuevo, en el regreso de José María Napoleón, un excitazo, la verdad, fundamental, excitazo, es más excitazo que los actuales, ¿sabes? Tapate, es muy bueno, tapate, escúchate,班 Llachía謝, tengo una foto, escucha, Bueno, si, ya tengo la foto, escucha, Bueno, soy de la soldad y mi mamá la tendré la sensación, que es perfecta, ¡Gracias! ¡Gracias! Seis Dice Tecnologías de diseño arquitectónico Artes Artes visuales ¿Sabes? ¿Es un toque? ¡No mal! ¿Es aquí? ¿Es matemáticas? ¡No! ¡No! ¡No mal! ¡No mal! ¡No eso! Bueno ¡Nike! Y pues ¡No! 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 Bueno Espero que les haya gustado este video Me estaba ardiendo Como no tienen idea pero Bueno Ahí te va segundo 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 vas a hacer algo para mí Va a ser como ¡Nada! ¡Te voy a ganar! ¡A todos! Bueno Bueno Están los requisitos para segundo De inscripción Sí No De inscripción Espero que les haya gustado 9.4 en español 10 en 10 en 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 Creo que no puedo Ah, mierda Digo, perdón Sale, bye